Por mi agüita bien fría Solamente eso me faltó Aquí me sentí Le di a la opción de De prender string de una vez Y pues aquí me ven ya Y aquí arriba no está, entonces está abajo A ver, a ver, a ver Fócilmente está aquí Fócilmente está el brodar acá Ok Ok Aquí no está, está abajo Bueno usores Este Bueno tiene mucho que prender realmente Vamos a matar NPC de una vez Y nos salió un legendario Así que vamos a aprovechar eso de matarlo primero Vamos a darle Focus a ese A ese NPC legendario Porque creo que está acá abajo Sí Sí, 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 sí Uy, ya nos sacó un Jorkion No va a fundir el Jorkion Y ya nos fundió que otra cosa Pociones Pociones Umbreon El compita Looker Aquí tiene las evoluciones De los civis Uy, bonito Tienen todas las evoluciones Tienen todas las evoluciones Así que en YouTube Metele, métele Ya esto es Profit Yo diría Oye Un legendario Uno menos A la lista De los cinco Que nos piden No Me diría Glacioncite O si nos pega Algo curioso Del Caracosta Que si le pega El hielo Hasta el propio agua O sea Como lo legendario Uy Subimos de nivel Ahí Nada más Ahí no más Entonces sí No sé A dónde rayo ir Porque no leí Ni siquiera Ciudad de Fucsia Pascando Creo que decía Clopatra Vermilion Creo que comenzamos Con la de Fucsia A ver Sí, yo diría Con la de Fucsia Tipo agua Al noroeste De la ciudad de Fucsia Ok Vámonos a la isla Y luego hay otro Por acá Por Por Diving Spock O con chance El que está aquí A ver No, aquí no está Ok, sale Igual uno Aquí está Acabando En Portinas SRS 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 Sí, sí SRS Así que estuvo Muy bueno este comienzo Fue un legendario Ya tan pronto Está bien Así vamos acumulando Eso es otro Otro punto bueno Ahorita Que Que son acumulables Los Los legendarios Antes No eran No me di cuenta Si se puso La neta no me di cuenta Si se activó Su pasiva Por ese Por ahí Culíe la neta Ok El otro Está aquí Full Full El norte Diving Spock Aquí salen cuatro Si está aquí arriba Mero SRS Hola Hola Que pedo Que pedo Hola Galera Me gusta Te escuchas Como hombre Que pedo Quien Quien Tu Gordo Es el Mujer de la barba Gordo El Mujer de la barba Güey 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 Te escuché La voz Como que más Ronca Güey Olo Güey Tal vez Porque está Un poco Alto Tal vez No sé O porque se acaba De levantar Gordo O igual Tiene la voz De corteo De abajo No me ha metido Mucho chingo Sí Está En En Volumen más alto Igual Ahí está Ya ¿Cuántos NPCs llevas Güey? Ah hombre Apenas comenzando Como 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 100 Eh 110 No mames Yo tengo como Tres años Haciéndolo Con mi Con mi Seacón Güey Y llevo 20 Güey A ver Esperando Cementero De la Vende Eggwar Vámonos De hobby Meramente Este Peca Que atrapaste Gomi Güey No No mames No No Te está Choreando Pinche Peca Mentiroso Güey Igual Te dije Mentiroso Te dije La producción De precer Que Ah Ese Sí Ah Ok Ya entendí Que el gomi No 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 Esa No Y luego Le fui A tirar Grola Y no Cay Si Me dijo Que 100 Güey Sí Güey Se Mamó El que Debe haber Caído Difícil Cayó Fácil Y el Más Fácil Se puso Difícil Pero bueno Así pasa ¿Cómo? ¿Te lo vas a quedar El Persec? Sí Del team Si lo llegaste A vender Güey Me avisas Güey Uff Bebé Puede ser Igual Para salir Es una situación Puede ser Ahí te digo Sí 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 Porque esa madre La quería Güey Yo Güey Nada más Que cuando Cuando lo vi Güey El vato no estaba conectado Me desconecté Güey Y lo vendía Y le dije Y me dice No hombre Ya se fue Y le chingue Su madre Sí Así pasó Cae bien gordo También un pinche gomi Güey Ayer En marques El vato que era 40 Le dije No pues bueno Mañana checo A ver que estaba sacando Cuentas Y no pues ya El día siguiente Qué onda ya Nuestro nombre Lo vendí en 35 Puta Madre Güey Está bonito El Godra Güey Slaking Slaking Le bajaron A ese ataque Le bajaron Daño La neta No sé Porque yo me acuerdo Que con ese ataque De Mewtwo O duraba Madre No sé Borraba Dos Tres Sí borra Tres Tienen que Prenderlo Bonito Sí borra Tres Sí borra Tres Ni le Willow Creo que ni le pegó Creo A ver A ver Que lo patra Se te pasó Dejado Ah pues la pirámide Ok Vámonos Por allá Igual veo que los surfean Y no le pegan Si se mueven Si se mueven Si se mueven Si se mueven Ni le pega el expansivo Dejame checar Si no hay tupe de recorso De alguna profesión Oye Estaba diciendo A Pekka Que ayer conecté Y el Jurek me dijo Que habías perdido La casa Jajaja Pire A la vez Que mamó Perdió la casa Que me salgo De la casa Y como al lado Está Jurek Bueno La de Si Subía Y daba la vuelta En la tuya Hasta el priso De arriba Y así Y que lo intento hacer Que me sigue Y me dice No mames La perdió Y la verga Y le dice No we Si we Porque no conectó We No mames No mames No mames Pero esta Esta la tenía También una Que estaba Creo que en cela Ah bueno La casita Que estaba Aquí enfrente Igual no Abajo Igual algo así Todo lo ha perdido Es un caso 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 Me engañando a mi hijo por favor Ay, no, 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 pero, pero, pero... ¡Ahhh! Voy a ver, pero no es lo mismo Bueno, de aquí para... ¿Tú conoces a Misa? ¿A Pachulito? De que lo conozco, conozco, no, pero sí he hablado con él Sí, ¿de él? Sí, ¿de él? Y a este Gareth ¿Cómo se llama ese wey? Vermilion ¿Al Jethro? ¿A quién? Al Jethro, Jethro No, no sé si no Ok, R-Cita que está regresando wey Sí, 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 no te, sí, no te algunos Es que Jethro tenía, no sé, wey, como algunos 8, 8 años de... O 10, wey, no sé, no, unos 8, ponle, wey Que no conectaba, wey, lo wey, hace 10, wey Yo mi Pokémon tipo Tierra, Hermelion Allá bajito Oye, ¿quién es este? Mira, ¿quién es ese? Black, ¿viste? Era Black Ay, ay, no, me la llevo, me la llevo Ponemos mi Rey ¿Aquí está? No, no, aquí está Ahí está, ahí está ¿Acabas los NPC del día con una carta? Sí, sí, da tiempo Eso sí, tiene que ser casi exacto, eh Si no, a veces te faltan 5 minutos más para terminar uno Los dos últimos Aaaaaaa Ahí está Pero no fueron dos Sí, no fueron Quítate hasta la pelea, eh A ver, te voy a poner 10 A ver, si me metí, pura pasiva me mató ¿Y ese te va a rematar? Sí Uff ¿Te estaba fuera de la pasiva que le pusieron? Sí, sí, era necesario ¿No pusieron? Eh, fíjate que no tiene mucho, eh Creo que como una semana más o menos Sí, güey, está muy verga Ahorita lo vi, güey, cuando te mataron el Poké, güey Sí Sí Porque no recuerdo cuando ese NPC, güey Me entraña lunar ¿Qué? Si no se, no lo notabas, güey Si no lo notabas, güey Si no lo notabas Si no lo notabas Vamos a ver qué más hay en cámara Vamos a ver qué más hay en cámara Vamos a ver este Bueno, se ve un premio, ¿no? Está intentando capturar Pokémon tipo roca, ¿no? Floyd ¿Viste cuándo está veniendo la casa, la isla que está? Ochocientos, papá Ochocientos Te paso, güey Te paso, güey Hay una casa acá en Cerolia en quinientos, güey No mames, güey, qué pedo, güey ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Si eres pobre al chile, mejor no puedes dudar, la verdad Oh, güey, ahorita puede ser mí, güey Porque ya me quedan cinco días Ya, güey Ochocientos a carmenes en una vente, güey, nada más Qué pedo, güey No, güey, está carísimo todo, güey Ay, casi se muere Aquí está, no, aquí no es Quiero, quiero usar Reed y aquí no tengo Ah, está arriba, creo A ver Ah, no, aquí está Güey, está ahí en verga la escupita Que jalbodra, güey ¿La baba? Si, güey Uff Paisa Se fueron dos Está muy bonito, güey, muy bonito Chine, espera Ah, amigo Está maldito Una Se. Al��ar de los A chingas, barro a $%&&&&&&&&&&&&& Ok, pediría a Halin Y subo a matarle Y la Butterfly, ok Cuando tira el ataque morado Vomita, güey, literal, güey Vomito La mesa del profesor rango ese ¿Qué hace? Güey, literal es otro rango, brosito El siguiente rango de las profesiones Del A sigue el S Es Como Versión Neymar Todo lo que te va a pedir Ítem de Neymar, cuestiones de Neymar Farmeo de Neymar Todo lo que sea S De profesión Está relacionado a Neymar Ah, ese no le pega Si nos Lo deleteamos Mi dulce niña Por la zona, la zona, la zona No ha sacado Ningún Adon De los nuevos Astral de Bacchido No, no No, no No tengo el Neymar para comenzar Ok Y aparte Si hay ciertos ítem Que igual ¿Tan caro, gordo? Tan caro Exactamente O sea Aquí a tu tanteo Más o menos ¿Cuánto piensas Que va a salir un Adon de esos, güey? No sé No tengo ni idea ¿Cuántos 10 o 15 kk, gordo? Pase, sí Creo que pase Unos 15 kk Y, güey, yo también Le caldó Unos 15 kk Imagínate, güey ¿Cuántos tienes Tienes astral? ¿Unos 7? Uno Ya fueron, gordo Ya fueron Qué pedo Me fui mucho tiempo ¿Qué, güey? Sí, gordo Te mamás Tu daño Bueno, pues Yo le saqué Con los míos, güey Yo tengo creo que 5, güey Saco 20, güey 2, 4, 6, 8 100 kk, güey Para poder los 5 Tiene uno de chocero Super raro, güey ¿Qué cacahuates, gordo? Oh, güey, no mames Hay que hacer una pinche fiesta Para eso, güey, eh Sí, gordo Hay que hacer frases Para la fiesta Hay que hacer fiesta Ah, güey, gordo ¿Me invitas? Busca una pequeña Emisión llena De Peter Black Que debe estar Ese, mero Mames, güey Mejor los voy a traer Encueraditos, güey No, hay mucha lana, güey El único addon Que he visto Lo trae Tessad En un Chine Hariyama Hay varios, güey Hay de Hariyama El de Parcherizo Hace rato Vi un Rampardos No, no he visto eso Ni yo Y también Sí, no me he visto La de Parcherizo Exactamente Este El Zorra También ya lo vi Que es Pero lo viste aquí O en otro mundo Ah, güey Aquí, aquí De hecho El que se llama Pelotalule Que ha tenido Todos esos 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 Addons, perdón Yo nomás he visto Detestada Hariyama Se ve bonito, güey Bueno, se ve mil veces Güey Que el pinche Hariyama Ahí todo tieso Güey Que parece que va Ha rodado la cola Caminando Con las manos abiertas, gordo Sí, gordo Para meter el pinche puño Al Dure, güey Sí, gordo Medio dedo, gordo Con esto tienes, güey Medio dedo De paso El tiqueo dice Ahí está Ay, me iniciaron, gordo De aquí para Kelopatra Madre Bien, Kelopatra Bien, Kelopatra Tira a Chamoti Y subí a Kelopatra Alkyrius Hay un vato Que trae un podra Se llama Akami Creo que no lo más Si no lo conocen Akami Sí Se llama Akami Bueno, se está acá A ver Bosque de la isla De Chamoti Le pregunté Si lo vendía Me puso Offer Y le puse, güey Y ya no Me mandó a la verga ¿Me da, gordo? Uff ¿Tú qué crees? Está un poquito ocupado Ah, güey Pero Siento que me mandó a la verga No sé por qué ¿Tú qué crees, güey? Porque ya me era Nico, Nico Ese me robó No, está bien bonito El gordo Gordo Gordito y bonito, gordo Sí, güey Hay gente que es una vieja Con dos chongos Para agarrarle Uff Escogido Está duele la verga Esperando Sí, gordo Así con el culazo Bien para de ir Disculpame, Crosa Si no te leo Porque ando un poquito Rusheando NPCs Así que debo andar Atento Hacia donde tengo que ir Aunque Creo que no me da tiempo Para matar todos Al menos hoy Porque pues Comenzando Comenzando Matamos un legendario Pues ahí se perdió Se fueron Está haciendo una Cueda Unos firros Que te avientan Con aire Bueno, ¿qué pedo? Es que son Dungeons Sigarde con Tier Heel Debo tener Por lo menos Con que tenga Tier 4 Yo diría Las armas Arriba de Tier 4 Igual Unos cristales morados Sería buena Le sirven para entrar A una Dungeons Como esa Junto con otros Flyers No importa Para Neymar No son aventureros Igual Si vas a comenzar Ayer a Neymar Estaría chido Que fueras en Dú Porque es como Si fueras A Outland Siendo recién 150 Así que A todos les pegan A todos Que chévere Si se ve Se ve chidilla La Dungeons También Nada más que Le aventaron A la verga Con el aire Como que Le tumbaron Un piso Buscando Pokémon El Patra YC Y este Inclusivo Vamos a buscar Este Ojalá Este de arriba Y atraparon Un Kangaskhan En Premier Gordo Nah Si un chile Ah mame Bueno ahorita Ya está más o menos El Kangaskhan Con el disco Con el disco Ya para aventar El chiquito Gordo Si gordo Como te gusta A ti A ti A aventar El chiquito Por delante Nah gordo Me gusta que me la viente Y no que yo la viente Jajaja Y sonando como ser Nah gordo Si calor A ver Full Full Norte Y corrector A través Conchelo Aquí está Conchelo Se le iban a la verga No los pokes Al vato Se va a morir Wey Le voy a decir Que bueno Por no contestarme A la verga Ponle Ojalá Ojalá Las quería dejar Y no las dejó Ya mamó Se van o se van Ah no Se la está rifando No No Se la rifó El vato Mis respetos Wey Como el Jurek Haber visto Como tanquea Ah la otra vez Te mandé un mensajito Porque Este Del robot ese Con el que usa Fly Ajá Porque tanquea Bien verga Wey De Z Si 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 Llegamos A usar Te contesté Wey De hecho Le estaba diciendo Hace rato Me la pk Eso Wey Se me Habrá Olvidar Se me Fue El pedo De hecho Cuando me dijiste Wey Que te puse Pues ahí debe de estar Si no es que me hackearon Al que me pulié Wey Dije A lo mejor me dice Porque No 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 era por eso Es que igual Fíjate que igual El Jurek me dijo No es que ya se retiró Y vendió todo Andaba diciendo eso Wey ¿Dio nuevo pk? Que se retiró Ya no tiene ni un pk Y por eso Dije Ah lo amo Un mensajito Y no Tipo Ah la bestia No creo que me de tiempo Tres minutos No me da tiempo No ahí tengo todo De hecho También le estaba diciendo Ahorita Estamos checando Que la gym Wey Va a Tener Stuny La verga ¿Cuál? Shiny Normal 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 Loal Va a tener Stuny Nice Vamos a que le dije Una vez Porque compré Una jinx Y me dijeron Ah mames Wey Esa madre No sirve La compré barata En premier Y yo les dije Wey Esa madre Si o si La tiene que revorquear Más adelante Wey Es level 100 O sea no la pueden dejar Así Wey Esta parte es icónica Wey O sea no la pueden dejar Así Y ahorita Vamos viendo Que la van a revorquear Y ya la tengo en premier Creo que me salió Un 4kk wey Con hasta 4 wey Opo No más Así Premier Hacelo Muy tupón Ah mames Un mega pillo Un shiny mega pillo Wey Se ve bien Verga Wey ¿Qué de co eso o qué? De la misma Dunjung Que andan Asi Cuatro Si Ahí me sale Shining Y ahí nada más Ahí va a ser Pumente Gordo Que irá a pasar Wey Con poke Wey Cuando metan Greninja Wey Con Chile Pues se va a romper Poke A la verga Bueno Lo van a volver Pepe Yo también Es que puede ser El pedo Wey Ojalá Que le metan Mamada Wey Esos discos van a bajar de precio Gordo Tienen que Wey Oh wey Yo cuando sale Pinche Greninja Wey Si o si Wey Esta madre Wey Mames Está muy bonito Imagínate Mega Greninja Wey Traerlo acá Wey Corriendo No Mames Wey Un pinche lenguetazo En las bolas Wey ¿Qué hora Son allá Donde están Ustedes 923 Si 923 Si Gordo Nomás En la frontera No cambio Entonces Así es Gordo En la frontera En la frontera De llamo También Mi vieja Está en la frontera Wey Es un Puto Castre Porque se va a la escuela Y me habla En la mañana Se va A las 6 Wey Tenemos un minuto Para matarlo Un minuto Un minuto Y me marca Una puta hora Wey A las 4 y media Me está marcando Y leen Hombre Sácate a la verga Déjame dormir Es un descontrol ¿Cómo van las clases? ¿Cómo van las clases? Geluán Gordo Ya tengo nuevos alumnos Gordito Hermoso 55 segundos Ah pues Por los de primero ¿Y Obito qué pedo? Obito Al chile Bueno Que pedo Con ese vato Diddy of love Desde que se juntó O sea Andan el Diddy Wey En chinga Wey Bueno Si Lo perdí Desde que se juntó Venga Dio tiempo No que las viejas Wey Que quitan tiempo 120 Que la verga Wey Que anda con viejas Wey Anda bien enculado El vato Wey No vamos al cine No vamos a cenar Wey No vamos a cenar No vamos a cenar Gracias.